Mi nombre es Julemi Doménguez Ramírez, tengo 46 años, soy de la provincia de Andalucía. Arribo a la República Bolivariana de Venezuela el 24 de enero de este año. Me ubico en el estado de Zulia, municipio de Maracay. Trabajo en el CDI Santa Rosalía como enfermera y medicina hace 7 meses. Dándole mi atención a los pacientes venezolanos que llegan y a colaboradores cubanos que ingresan en nuestro servicio. Brindándoles un mayor servicio, una mayor calidad a todos los pacientes que llegan a esta institución.